La almeja gigante, Tridagna gigas, es una especie de molusco bivalvo de la familia Cardidae. Habita en el Mar Rojo y en los océanos Pacífico e Índico. Se encuentra en los arrecifes coralinos y aptolones, donde viven incrustados en la masa coralífera. La almeja gigante puede llegar a tener una longitud de 140 centímetros y un peso de unos 330 kilogramos, convirtiéndose en el molusco bivalvo más grande del mundo. Se caracterizan, como todas las especies de su género, por presentar entre 4 a 5 ondulaciones, o proyecciones de forma triangular, en su concha, no siendo perceptibles en ejemplares juveniles, hasta que se hacen más grandes. Su concha ha sido utilizada ocasionalmente en los templos como pila de agua bendita. Los ejemplares adultos no pueden cerrar completamente sus conchas. Los ejemplares juveniles pueden tener algunas de las escamas características que presentan las conchas del género, pero las pierden al crecer, también pierden la glándula bisal cuando se hacen adultas. Disponen de un sifón inhalante, sin tentáculos y otro exhalante, situados en el manto. Su misión es garantizar la circulación interna de agua, lo que, aparte de oxígeno, aporta también nutrientes al animal, lo que hace que puedan sobrevivir. El manto puede ser de color marrón dorado, amarillo, azul o verde, con muchos puntos iridiscentes, de color azul, púrpura o verde, especialmente hacia los extremos del manto. Esta almeja gigante convive en simbiosis con algas unicelulares, llamadas toxantelas, que viven dentro de las células que le dan color a aquella. Las algas realizan la fotosíntesis produciendo oxígeno y azúcares, que son aprovechados por la almeja, y se alimentan de los catabolitos de la misma, especialmente carbono. Esto les proporciona entre el 75 y el 90% de sus necesidades alimenticias, por este motivo necesitan imperiosamente la luz, el resto lo obtienen atrapando plantón microscópico y materia orgánica disuelta en el agua, mediante sus branquias, obteniría. Su esperanza de vida en la naturaleza es de 100 años o más. La especie alcanza la madurez sexual a los 9 y 10 años, son animales protándricos, que nacen todos machos, pero después del año se convierten en hermafroditas simultáneos. La fertilización es externa, expulsan primero el esperma y después los huevos, para evitar la autofertilización. Los huevos fertilizados entran rápidamente en un estado larvario nadador, y se denominan trocoforas. Posteriormente evolucionan a un estado plantónico en el que las larvas, conocidas como belígeras, habitan el océano abierto durante una semana, antes de fijarse en el sustrato. Al siguiente día del asentamiento, se completa la metamorfosis a su forma definitiva. Y a los 20 días, las tridagnas juveniles comienzan a adquirir zooxantelas en los tejidos de su manto, lo que incrementa notablemente su desarrollo y crecimiento. Las especies de almejas gigantes han sido sobre recolectadas, tanto para el mercado de alimentación, como para el de acuariofilia, resultando la disminución de las poblaciones de gran parte de las especies, en diversos hábitats naturales del género. De tal modo, que, por ejemplo, no se ven ejemplares de almeja gigante en Fiji desde hace 50 años. Almeja gigante es una especie popular como alimento, el músculo abductor es considerado una delicia, y se comercializa también por sus conchas. Entre 1994 y 2003 se comercializaron en 23 países, siendo la tendencia decreciente, y habiendo alcanzado las mayores cantidades en los finales de la década de los 90. Desde 2003, la comercialización en la mayoría de los países supone una preocupación menor, dado el que la venta media anual no supera los 100 ejemplares. Sin embargo, la mayor comercialización en países como Australia o Vietnam ha merecido estudios e informes de CITES, aunque concluyen que, o bien son ejemplares cultivados o las cantidades de ejemplares salvajes son pequeñas.